Y es normal, representa a los patrones y precisamente está con nosotros y con usted vía telefónica Gustavo de Hoyos, muy buenas tardes Gustavo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Te habla Álvaro Delgado Álvaro que tal, muy buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia Muchísimas gracias Gustavo Bueno, estamos a casi siete meses, prácticamente son siete meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y a un año casi de la elección en la que resultó ganador A punto de cumplirse justamente esos dos fechas, ¿qué evaluación haces de este periodo? Gracias Álvaro, me parece que a lo largo de estos meses podemos calificar un periodo con claroscuros Temas desde luego que hay que reconocer como la decisión del presidente de combatir la corrupción La decisión del presidente de eliminar buena parte de este Oropel que estaba asociado a la función presidencial Y quitar con ello muchos de los privilegios indebidos que existían en torno al desempeño del jefe del ejecutivo federal Desde luego que también reconocemos la importancia de que el jefe del ejecutivo se haya apostado en favor de la ratificación del terror libre comercio Y que con ello México se mantenga en la ruta de la apertura comercial Y claro que también reconocemos la decisión del presidente para enfrentar el problema de seguridad Conformando una institución que no existía como la Guardia Nacional Y reconfigurando la Secretaría de Seguridad Pública que había sido desapareciente en el anterior Estas son buenas noticias, temas en los cuales hemos acompañado y apoyado la decisión del presidente Y que nos parece que deben ser reconocidas y ojalá que se profundicen hacia adelante Para que tengamos una buena gestión en estos ámbitos Pero también hay que reconocer, Álvaro, que ha habido aspectos en los cuales la gestión ha sido claramente desafortunada Hay que reconocer que en estos meses ha habido un proceso continuo de construcción institucional En el cual muchas instituciones que a lo largo de los años se han venido conformando en el Estado mexicano Han sido degradadas a veces eliminándoles parte de su presupuesto A veces presionando las denuncias titulares O bien proponiendo para que le integren personas que no tienen la capacidad adecuada para ello Y desde luego que también hay que señalar con claridad que ha habido un deterioro grave de la confianza De la certidumbre Justamente en esta semana todos tuvimos conocimiento de cómo contratos que había celebrado En este caso una de las principales empresas productivas del Estado que es la CCE Están siendo judicializados por parte del gobierno Y con ello proyectos de largo aliento estratégicos para el país Están puestos en entredicho sobre todo desde el ámbito externo Se pone en duda la confiabilidad en México para que pueda inversión de largo plazo Es decir, cosas que reconocer, cosas también que deberían desmendarse Ojalá que de aquí hacia adelante en lo que le queda prácticamente cinco años y medio al gobierno federal Encontremos muchos más aciertos que cosas que tenemos que estar señalando Hay un cierre hoy, le habla Alejandro Paez Varela Don Gustavo, hay un cierre hoy en el mercado Digamos en el balance del IPIC de la bolsa Dice que ha acumulado una ganancia de 3.65% Y el peso tiene su mejor primer semestre en dos años Dice la información, acaba de cerrar el mercado hace un par de horas acá Por un lado está la parte del crecimiento Algo de pérdida de confianza en el consumo Por el otro lado tienes indicadores como este Que es el peso Y todos sabemos que el peso es como una especie de niño asustadizo Cuando algo está muy mal, sale corriendo, se agacha o pierde ¿Cómo es su balance en términos del macro? ¿Qué ve usted? Gracias Alejandro En materia económica también hay datos mixtos Efectivamente el tipo de cambio se ha mantenido hasta ahora Razonablemente estable, solo por eventos que han generado picos A lo largo de estos meses Pero hay que señalar con claridad que lo que se está pagando en el país La sobretasa por mantener estos recursos en México Y con ello mantener bajo el tipo de cambio son muy elevados Es decir, el costo de financiamiento es inusualmente alto hoy en el país También las perspectivas de crecimiento infortunadamente son muy bajas Desde que empezó este sexenio ha habido una reducción En las expectativas de crecimiento Tanto por los organismos del sector privado como el INEF Que agrupa los objetivos de finanzas Como la mayoría de los bancos Todos ellos muestran una tendencia decreciente Es decir, una desaceleración Por ello es que nos parece que teniendo los fundamentales de la economía sanos Y eso es una buena noticia para el país El elemento fundamental en el cual se debe trabajar Es en la generación de confianza Si se logra generar confianza en base a la visión del sector público El país tiene la capacidad para recibir mucha más inversión extranjera Puede lograr también que haya mucho más inversión nacional Y con esto el impósito común que tenemos todos Que haya más desarrollo y más bienestar se pueda alcanzar Si no se detona confianza Si no se toman decisiones Que lanzan señales a los mercados de confianza en largo plazo Dificilmente tendremos niveles de crecimiento Como los que ha propuesto el presidente El 4% Hoy estos son desde luego mucho, muy bajos En comparación con esa expectativa Leo, reacciones mixtas también a Coparmex Y me explico Cuando ustedes están criticando a la política del presidente López Obrador Con respecto a específicamente los gasoductos Por decir, hay un aplauso unánime por la revisión de estos contratos Por lo que va a significar, lo que significa para la corrupción O lo que significa específicamente En terminar contratos que le significan una sangría al país A las finanzas públicas Porque están realizados de tal manera Que el que gana es el dueño del gasoducto López Obrador ha dicho que son leoninos Y hay una reacción, digamos, más o menos parecida a la de ustedes Contra López Obrador Pero contra Coparmex cuando se trata de cosas como estas Muy puntuales, ¿no? No coincido con la percepción, Alejandro, el presidente De que se trata de contratos leoninos Estos contratos, los que celebraron en su momento Tanto Yenova como Transcánada y Grupo Caso Fueron licitaciones internacionales Que en su momento se llevan a cabo Conforme a las leyes vigentes en el país No fueron asignaciones directas, ninguna de ellas Hubo un proceso muy detallado de escrutinio Ahora, decir que todos los provechos están para la empresa Me parece que es un despropósito Puesto que estas obras se implican en inversiones multimillonarias Imposibles que el Estado mexicano las realice De sí mismo por el ámbito financiero Y porque no tiene los, digamos, soportes técnicos para ejecutarlo Me parece que si es un análisis puntual, detallado Que haga un balance del plazo de recuperación de esta inversión De las implicaciones que tiene Se puede llegar a la conclusión de que son contratos razonables Yo me parece que lo que genera un problema de desconfianza Es el hecho de que después de que se concluyen prácticamente estas obras Que en uno de los casos son inversiones por arriba de los 5 mil millones de dólares En ese momento se esté pretendiendo cuestionar un contrato celebrado ya de años atrás Y que un poco se utilice, digamos, esta herramienta como un mecanismo de presión Para una empresa que construye el gasoducto precisamente para un contrato de suministro de gas De conducción de gas Hoy por hoy lo que debería ocuparnos en el país Es que este gasoducto en particular entre en funcionamiento Si el gobierno federal estima que hay alguna cláusula Que no se ajusta, digamos, a un balance contractual Bueno, que esto se ventile, si no le cuentas, ahí están las reglas del arbitraje Pero lo que nos parece que no debe posponerse Es la entrada en operación de estas obras de infraestructura Gustavo, presidente Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex Está platicando con usted, con nosotros esta tarde Y le quiero preguntar al presidente de Coparmex Que está siendo también partícipe De una estrategia jurídica Para que no se lleve a cabo el aeropuerto de Santa Lucía Y que se reactive el proyecto del aeropuerto en Texcoco Gustavo de Hoyos ¿Cómo va el litigio? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar para que no se edifique el aeropuerto en Santa Lucía? Gracias, Álvaro Efectivamente, somos 147 ciudadanos Que decidimos recurrir al Poder Judicial de la Federación Para interponer juicios de amparo Que tienen con propósito Que no se destruya la obra que está en proceso en Texcoco Y que tampoco se inicie el proyecto de Santa Lucía En tanto no se cuenten Con todos los estudios técnicos, aeronáuticos, ambientales Que aseguren que es una obra viable Nosotros parece que en un régimen democrático Es lo más normal que los ciudadanos Que pensamos que decisiones del poder público son infortunadas Recurramos precisamente a los medios que la ley proporciona Que en este caso son los medios jurisdiccionales De otra manera podría ser cuestionables Si por vías de hechos se tratara de tomar Impedir, por ejemplo, que iniciara una obra como la que propone el presidente Nos parece que es parte de la vigencia del Estado de Derecho Que existen sus medios de defensa Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación Habrá de resolver en su momento estos procesos Son rutas largas de acción, Álvaro En este caso tenemos varios juicios Que ya han derivado en suspensiones provisionales y definitivas Lo cual significa que en tanto no se resuelvan los juicios de amparo No podrán ni distribuirse las obras en Texcoco Ni iniciarse las obras en Santa Lucía Desde luego el gobierno federal A través de la Secretaría de Hacienda De otras dependencias Está haciendo valer lo que estiman oportuno A sus derechos, a sus intereses Y nosotros estamos haciendo lo que corresponde En pocas palabras, nos parece que es lo normal En un régimen democrático Que existan estos medios de impugnación Y vamos a ver cómo resuelve al final de cuentas el Poder Judicial Pero ustedes van a llegar hasta las últimas consecuencias Para frenar las obras en Santa Lucía A las últimas consecuencias dentro del Estado de Derecho Es decir, siempre respetando la legislación Si estos resultados de estos procesos al final de cuentas Determinaran que debe de hacerse el aeropuerto Pues desde luego acataríamos la resolución Por lo pronto, pues seguiremos a las instituciones legales Que estén expeditas para ello Gustavo de Huyos, presidente de Coparmex Antier, el martes Hablamos en Los Periodistas Este programa que conducimos Alejandro Páez Varela y su servidor Y Tatiana Clutir, diputada federal Hablaba de un organismo Que quiere postular a candidatos A puestos de elección popular En particular A diputados federales en la elección del 2021 ¿La Coparmex o usted Se identifica, se da por aludido En lo que dice Tatiana Clutir? Desafortunadamente, Álvaro Estaba fuera del país Y no tuve la oportunidad de escuchar La entrevista No estoy al tanto De en qué términos produjo Este, digamos Esta afirmación Tatiana A la cual, por cierto Le envió un cordial saludo Pero lo que puedo decir Es que no estamos en la Coparmex Digamos, en diálogo Ni en acercamiento Ni en nada que se le parece Con ninguna formación política En busca de postular candidato alguno Pero, usted si quiere ser candidato presidencial O candidato a un puesto de elección popular Después de que deje en diciembre La presidencia de Coparmex De hecho, Álvaro Este, recientemente Fui entrevistado por tu persona Este, para un medio impreso Para este proceso al respecto Mi afirmación en ese momento Fue que yo no descartaba Ninguna participación pública En el futuro Hoy por hoy también Como mencioné en ese momento Estoy totalmente concentrado En mi responsabilidad Como presidente de Coparmex No está en mi ocupación El día de hoy Ninguna postulación pública Hacia el futuro Y finalmente La Coparmex quiere Pretende En algún momento Ejercer El poder político No, tenemos muy claramente El mandato, Álvaro Que nos corresponde Como institución Somos una institución Con 90 años de historia Que tiene claridad En que su fin Es unir Representar Y defender Los intereses Legítimos Del sector privado Siempre Poniendo por delante La economía y mercado Con responsabilidad social Somos respetuosos De las autoridades De los tres niveles De gobierno Nos relacionamos De manera cotidiana Con todas ellas Y tenemos muy claros Cuáles son los límites De nuestra actuación Desde luego Que sí defendemos Con vemencia Los intereses Legítimos Insisto De los empresarios Siempre recurriendo A las instancias Legales Que existen para ello Pero siempre Somos respetuosos De las facultades Que les competen A las autoridades Finalmente ¿México es mejor Después del primero De julio Del dos mil dieciocho O está peor? Es difícil Responder Esa pregunta Me parece Que Digamos Las visiones Maniqueas Que afirman Que todo ha empeorado O que todo ha mejorado No son Normalmente Muy equilibradas Como mencionó Al principio En la entrevista Alvaro Me parece Que hay aspectos Que tenemos Que reconocer Avances muy importantes Por parte De actual gobierno Y también Asuntos En los cuales Hay retrocesos Es corto Apenas Estamos A seis meses De seis años De gobierno Y yo esperaría Ojalá Que así sea Por bien de México Que tengamos Un balance positivo Al final Muchísimas gracias Gustavo de Hoyos Presidente De la Coparmex Ya estaremos Platicando En otra ocasión Le agradecemos Mucho Gustavo Buenas tardes Gracias Alejandro Gracias Álvaro Saludos a la audiencia Hasta luego